Hay una buena noticia y es que a finales de este mes de mayo estará lista la pista de BMX en Barbosa, Santander. Será reglamentaria y será la tercera que tendrá nuestro departamento. En el municipio de Barbosa se construye lo que se convertiría en la tercera pista reglamentaria de BMX en Santander. Es una gran noticia para Barbosa y para la región, puesto que se contrató la construcción del partidor electrónico para la pista de BMX con arreglos en algunos sectores de la pista. Santander en este momento tiene dos pistas reconocidas de BMX, una en Barranca y otra en Bucaramanga. Y Barbosa quedaría con la tercera pista reglamentaria de BMX que se va a constituir en un impulsor de este deporte donde ya tenemos deportistas del orden nacional, del orden internacional que han ido a competencias. La obra consistente en adecuar la pista rudimentaria existente para hacerla apta con las condiciones técnicas requeridas y compartidor electrónico será puesta en servicio a finales del presente mes. La administración municipal invirtió 100 millones de pesos. Estas obras iniciaron hace dos semanas y tenemos proyectado inaugurar ese partidor electrónico para el Festival del Retorno a Casa que es el 27 de junio en ese puente. Y esta pista también se va a convertir en una pista de carácter regional porque aquí vienen a entrenar niños de Chipatá, de Vélez, de Puente Nacional, de Moniquirá. Y entonces eso va a ser un gran auspiciador de este deporte tan hermoso que es el deporte del BMX. Las autoridades locales y los dirigentes deportivos del BMX buscan la realización de un campeonato interdepartamental para inaugurar el nuevo escenario.